Compañeros y compañeras militantes de los movimientos populares de nuestra querida Venezuela, nos alegra mucho desde acá, de Brasil, de la Secretaría Operativa Internacional, que ustedes estén debatiendo y preparándose en lo que es ese proceso de construcción de una Asamblea Internacional de los Pueblos, que ya hace tiempo estamos trabajando en eso y que precisamente a fines de febrero nos encontraremos como parte del proceso ahí en Venezuela. Les quiero decir que esa tarea es histórica y es de una magnitud infinita, porque está en los sueños, en los planes, en todos los programas de la izquierda mundial, desde sus primeras luchas con el viejo Marx, con la Comuna de París, con la primera asociación internacional de los trabajadores, que nosotros necesitamos construir procesos de articulación internacional. En la época de Marx estaba todavía el capitalismo industrial y solo la concepción singela de que la clase obrera es única en todo el mundo y por lo tanto debería unirse para enfrentar las burguesías. Pero ahora estamos en una etapa del capitalismo que el capital financiero internacional globalizó el modelo de producción capitalista y por lo tanto más do que nunca es fundamental que la clase trabajadora pueda articularse a nivel internacional. Bueno, y nuestra experiencia reciente, con los mismos planteamientos que hizo Chávez, que tenía este sueño también de desarrollar un proceso internacional en Latinoamérica y en todo el mundo, nos hemos dado cuenta que hay que generar procesos donde todas las formas organizativas de la clase trabajadora, de los pueblos, puedan aglutinarse. No quedarse solo en cajita de los partidos o de las centrales sindicales o de los movimientos populares. Entonces queremos y estamos profundizando un proceso de articulación que involucre todas las formas de organización que nuestros pueblos en cada uno de nuestros países desarrollan y que son muy distintos porque en la forma de organización se involucra tradición organizativa, se involucra formas culturales distintas y por lo tanto tenemos que valorizar todo eso. Ese proceso está en curso en todos los continentes. De nuevo, algunos continentes más avanzados como nosotros aquí en Latinoamérica con este proceso de ALBA que viene ya desde 10 años que nos ayudó a impulsar el compañero Hugo Chávez. Luego, África, Asia, Oriente Medio y Europa Occidental y del Este. Entonces, es un proceso muy rico porque estamos precisamente tratando de que la militancia en general se involucre y que todos podamos discutir la necesidad de esas articulaciones internacionales. Pero no solo para tener una asamblea, un evento o una sigla internacional, sino que para articularnos en iniciativas de formación política, de luchas de masas, en fin, de intercambio de información, en este nuestro grande sueño de hacer una confluencia de fuerzas populares que podamos enfrentar el imperialismo, el capitalismo, el machismo, el latifundio y todas las formas de explotación y dominación sobre nuestros pueblos. Así que me alegro mucho que ustedes estén en este proceso de base, de debate, de preparación de la Asamblea y seguro que nos encontraremos ahí en Caracas en febrero con una gran representatividad con más de 1.500 delegados de todos los países y continentes del mundo. Un grande abrazo a cada uno de ustedes y suceso en vuestra actividad.